Kiko Matamoros pillado con las manos en la masa, en una discoteca, con una chica. Coincidió con su hijo Diego y la mujer de este, quienes optaron por marcharse y evitar problemas. Mientras Makoke está en GHVIP 6, ganándose un buen dinerito semanal y, según parece, preocupada por la marcha de su hija Anita a Milán, Kiko Matamoros se dedica a la Dolce Vita tras el tenso episodio vivido estos días atrás con su hijo Diego. Según recoge Exclusiva Digital, el colaborador de Telecinco y defensor de la audiencia de Sálvame se encontraba con su hijo Diego se encontraron en una conocida discoteca madrileña y según informaba Quique Calleja, reportero del programa de las tardes de Telecinco, se cruzaron miradas cual dos pistoleros en duelo a muerte en OK Corral y para evitar males mayores de consecuencias desconocidas, Diego se marchó con su mujer. Kiko, por su parte, decidió quedarse hasta altas horas de la madrugada acompañado de una misteriosa morena con la que ya había sido pillado antes y en actitud muy cariñosa, aprovechando su soltería, aunque según Diego la fidelidad nunca ha sido un problema para su padre. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver!